Encontramos una vez más aquí en una entrevista bien especial con uno de los OG, de los originales, de los que trajeron el asunto de los votativos al deporte, Saro, Sarito, Maizone. Maizone. Campeón, gracias por darme la oportunidad de estar aquí en tu casa y poderte documentar. Envíale un saludo a todos esos fanáticos que hoy van a estar viendo. Saludos a todos los que me están viendo. Aquí yo. Sarito, estoy bien agradecido por la oportunidad. Gracias, gracias. Estoy aquí porque la realidad es que en todas las entrevistas que yo he hecho, hay un común denominador. Y es que la mayor parte de las personas te dan el crédito de ser uno de los portavoces, ¿verdad? De los originales que comenzaron con la mecánica rotativa en Puerto Rico. Bien. Para mí es bien importante documentarte y yo quiero saber tu historia. ¿Estamos, Gedi? Gedi, dale. Pregunta por ahí para abajo. Sarito. ¿En qué momento, en qué momento de la historia, tú puedes decir, mira, la fiebre en mi casa comenzó de esta manera? Ya sea de tu papá, un vecino. ¿Cómo llega el asunto de la fiebre a la vida de Sarito? Bien. Este, ¿cómo te digo? Eso empezó desde bastantes años. Yo estoy yendo a Caguas, que es donde empezó la fiebre, en el 62. ¿Entiendes? Que yo me iba de poco, los amigos míos que eran mayores. Y en el 62, 63, 64. ¿Qué edad tenías para ese tiempo? Tenía 13 y 14 años. ¿Con 13 y 14 años? Ya estaba metido, ya tenía eso en la vena metido. ¿Algún familiar te influyó? No, parientes. Parientes. O sea, amistades íntimas. Que eran mayores que yo. Como el de FAMOTO, que es Vega Alta. El FAMOTO, ese fue el primero. Que yo era el alicate de él. Otras palabras para el casco, cuando íbamos a Caguas. En aquellos tiempos. Ok, en aquellos tiempos, tú me estás hablando de los 60. 62. O sea, quiere decir entonces que estamos hablando de V8, 6 en línea. Esa es la realidad. O sea, que básicamente te hiciste entonces de un grupo de personas que te rodeaban, pero eran de V8 como tal. V8, casi tú. Ok. ¿Con quién tú comienzas y de la mano de quién tú comienzas entonces a ir a la pista y qué hacían? Bueno, es que son tantos. Iba siempre con el de FAMOTO, este ejepito. FAMOTO, muy bien. Que tenía un chévere de 52. Seis cilindros con dos camuradores. Y ahí yo iba siempre con ellos para la pista. ¿De dónde sale ese Junte? ¿Cómo tú llegas a FAMOTO? No, porque vivía junto en Vega Alta, ahí en el pueblo. ¿Era un vecino? Era un vecino, en otras palabras. Sí. Y ahí pues como a mí siempre me hago todo lo de los cajos. Y mi papá lo que hacía era vender cajos. O sea, eso viene por mi papá a querer que vendía cajos. Ah, o sea que tu papá trabajaba para un dealer. Un dealer. Y entonces estaba familiarizado. Siempre se relacionó con los cajos siempre. ¿Qué tipo de carro tenía tu papá en ese entonces? Ford. ¿Era Fordista? Era Fordista. Me gustaba a veces. Trabajaba para Ford, después trabajó para el 70. Se cambió para la compañía que decía Marcelino Mercury. Era de Ford también y estoy por ahí seguido. Sin paro. ¿Comienzas entonces a dar tus primeros pasos de las manos de los V8istas? De los V8. De los V8. Después compré un Dash Swinger del 70 que era 340 automático. Ok. Tú me estás diciendo que compraste ese Mopal, pero ¿fue tu primer carro? No. ¿Cuál fue tu primer carro? Mi primer carro fue un Falcon 64. Un Falcon Sprint V8. Cuatro para adelante, con tacómetro y todo bien. Y era blanco. Y de ahí fue que yo empecé ya con las más... ¿Cómo se llama? Más penetrado en la fiebre y eso. ¿Qué hacías con ese Falcon? ¿Visitabas la pista o era más de calle? Yo de las dos cosas era de calle y me metía mucho en cago a coger categoría stock. Eso de L stock creo que yo cogía. Cogí dos o tres veces, pero lo que me gustaba era ver. Porque no había dinero para uno comprar el carro ni nada. ¿Entiendes? Luego entonces en el transcurso consigues el DAL. El DAL. ¿Qué año era el DAL? 70. ¿Era Swinger? Un Dash DAL. Un Swinger. Del 70. Y de ahí, de ahí pues salte a un Dash DAL chinita que tenía. Que era 273 Fórmula S. Ese carro yo hice 11-7 en Salinas. En aquel tiempo. Eso no cabía. Tu base son los Forex, V8. Crayler. Crayler. Cómo empiezan entonces a definir los gustos por los carros pequeños? Cómo llega eso a tus manos? Eso fue para el 70 cuando cambiaron. Porque nosotros teníamos siempre los Capri. Cuando salieron los Capri que eran Mercos. Los Forex. Que eran cuatro cilindros en aquel tiempo. Pues yo trabajaba con papi también en el DAL. Me gustaban esos carros. Para el 70 pues fue a... Fue cuando salieron los EG100. Y me sorprendió mucho de la forma que aceleraba. ¿Entiendes? Eran Philips oía bien. Y el Cava cogía mucho. Y ahí fue que... Que me profundicé bastante. Me dio el interés. De coger con esos carros. ¿Cómo llega ese interés? ¿Cuál fue tu primer carro? ¿Y qué hiciste con él? ¿Qué negociaste? ¿Cómo lo lograste adquirir? No, no. Como yo trabajaba con papi. Pues tenía el dinero. El Happy lo que me compré fue una G3. 72 era. Lo compré. Entonces... Oye, pero lo compraste en el 72. El 72. El 72. O sea, nuevo de paquete. 72 para el 73. Compré ese carro. Después compré el EG100. Lo compré a un dealer ya usadito. A los dos años. Algo así. Compré una G100. Y por ahí seguí bregando con los Mazda. Porque bregaba mucho con Egui Palacio. Que él tenía un dealer. Un garaje de mecánica. En Pajaro. Aquí en Bayapa. Y nos dábamos mucho ahí. Egui Palacio. El amigo mío íntimo. Que era Pito Nevarez. Pito Nevarez. Esto es Pito Nevarez. Que existe desde Estados Unidos ahora. Pero siempre estábamos ahí unidos. Ok. ¿Cómo tú escoges a Egui Palacio y su taller? Para trabajar con tu manda. Ah no. Lo que pasa es que él venía mucho de Vega Alta. Él era de Bayapa. Ajá. Y la esposa era de Vega Alta. Y siempre que veníamos. Pues ya nos conocíamos. Y empezamos. Tú sabes que tú de fiebre. Por el sonido de los dos cajos. Por el sonido de los dos cajos. Y él tenía un buggy. Él tenía buggy. Usted era el Mazda. Pues él tenía un buggy. Y ahí fue que lo relacionamos más. Hicimos una amistad íntima. Y de ahí para abajo. Entonces quiere decir que comenzaste a aprender de rotativo. De la mano de él. O entre todo el corillo. Entre todo el corillo. Se desarmaba. Y se averiguaba que era lo que había. Sí, sí. Porque el Mazda era él. Tú sabes. Y ahí lo empezamos todo. Y ya tú sabes. Hasta el sol de hoy. Ok. Egi Pala se comienza a trabajar. En ese momento. Que tú tenías. El R3. O tú tenías el R6. No, el G3. 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 era no era un motor pero no era un motor de toyota y no era un motor de que de mitsubishi core que era lo que había no era no era un motor de volkswagen que como 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 entonces empieza a crear esa 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 lo que pasa que para que el tiempo era un poco los mecánicos que regaba de plata de toda era como tú dices toyota y todo no se alcanza y obrega el magda que para acá abajo no había casi nadie que bregar pues los clientes llegaban y de ahí rápido fue cuando surgieron los g7 para 79 80 y ahí fue donde eso creció te hago una pregunta ya para esa fecha de los r7 ya tú tú era mecánico ya tú tenías el desarrollo ya tú sabías que hacerle a los motores cuál cuál era ese carro que en ese momento hasta los r7 fue el carro que mejor resultados te dio y de quién era no porque o sea ya para ese tiempo pues yo no tenía cargos propios yo le bregaba el carro a todo el mundo como uno dice perfecto cuál era ese carro de cualquiera de los muchachos que tú decías mira de todos el que mejor me quedó era este que siempre corría esto lo que pasa es que para aquel tiempo la mayor parte de la pista era tortuguero y ahí pues cogía cuenta todos los cajones mezclados tú sabes que aquí un Dazzle tiene motos rotativos un ALC tiene motos rotativos haciendo inventos de los cajos pero no tenía tal como el cual después fue cuando ya para los 89 y 90 fue que empezó la cosa más seria y tenía el del basque racing ok pero básicamente entonces tú me quieres decir que el desarrollo de los motos rotativos se dio más entre clientes regulares de carro normal de la urbanización y del barrio y maybe en las clandestinas que se chillaba con las clandestinas ok pero pero de manera de manera oficial un carro de pista 100% no existía en ese momento no eran más carros de uso diario y de calle sí sí y vamos mucho para salir no porque haber cajeras y háblame 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 si en algún momento tú tuviste algún eh algún agite en la calle yo siempre lo había por eso háblame háblame con quienes que tú puedas recordar miren aquel tiempo había un Toyota hacía así en el 2008 corría bien y era de furano y nos pasábamos corriendo vamos a honrar vamos a honrar la memoria de esas personas sí sí en ese caso para ese tiempo todavía era setenta y algo todavía estaba Tortuguero y no había salida se abrió en el 76 en el 76 por ahí fue que empezó pero acá era reina donde quiera donde quiera aparecía ¿con quién tú recuerdas haber coge en la calle? que es un ejemplo hoy día ¿verdad? con el de Bayamón con Irving que era un buen cogedor Toyota todo el mundo me ha mencionado a Irving ese era el fuerte el fuerte con todo el mundo así como todo el mundo te menciona a ti cuando yo digo no, no, había que matarse con el hijo del hombre no, no, no era serio él como quiera te ganaba hacía algo hasta en Giversa era un máster ¿y qué tenía Irving en aquel tiempo? no, como es que tenía el DASU nosotros éramos aspirados, aspirados y él era nitroso entonces esa es la ventaja que él tenía ¿y era 3T? nitroso con motor de Toyota sí, motor de Toyota nitroso ¿entiendes? no, él daba unos shows tremendos era un máster es buena gente ¿con qué otros guayabas en aquel tiempo? no, los que parecían así porque tú sabes que cuando tú estás ahí ese momento tú llega el que quiera y tú no sabes ni de qué tal llegué y párate ahí vamos a correr sí, así era pero por lo menos recuerdas que tus quejas con Irving eran buenas eran buenas conmigo no, con todo el mundo era porque él le metía manos a cualquiera a Berto Vivo a todo, a todo él era un bandido le metía las manos al que sea sí, sí y ven, nunca, nunca decía que no ¿en qué momento? ¿en qué momento? ¿sarito? llega a la pista con un carro ya legítimo de correr? ya saliéndonos de lo convencional de un R3 que llegabas cogiendo que ibas cogiendo ya háblame de un carro de carretón ¿cuándo? ¿qué tú recuerdas? no, el carro de carretón lo que empezamos a cogerlo fue con el basket racing que era el G3 azul y blanco ¿cómo llega el basket a tus manos? bueno, él era éramos amigos íntimos y como él sabe que yo era JT y sabía de nosotros pues ya hacíamos amistad o sea, ya los conocíamos de él hizo el carro y me dijo contra, montamos el motor y todo y le montamos el motor entre yo y Pito Nevares lo montamos, empezamos a hacer ese proyecto y ahí fue cuando cogimos viaje por ahí para arriba ese carro llegó a ser hasta 10-2 a gasolina con un huevecito a gasolina de puerto de puerto eso fue ya para los ochenta y pico altos los noventa principios para el noventa para el noventa ese carro era medio chasis era estos chasis era de fábrica en el momento en que lo sacaron estaba todo completo lo que tenía era que era la del bar ¿me entiendes? y la manga cortada con la gomita adentro pero estaba cortada o sea que lo que tenía eran ollitas y unas ladders y unas ladders o sea que tenían sus pisos de fábrica no era un chasis no, no era ni tres cuartos ni nada en ese momento que tú sacas el basket y logras hacer 10-2 lo dijiste ¿verdad? ¿qué otros mecánicos contemporáneos contigo ya tienen su caja en la pista? bueno, había bastante pero ese caja fue una como uno dice algo único viste fue el único caja que salió todo el mundo cogía once algo, once algo y ese caja hizo 10-2 pues se llevó el show como uno dice y llegó llegó bastante ¿quienes estaban en esa temporada? por ahí ¿qué otras mecánicas? no, ahí estaba Ortega estaba este de hecho Ortega tenía un R100 creo ¿verdad? un R100 no, el de Ortega que lo que llamaba Bernardo Vega ese carro era bueno y no recuerdo así ahora de momento pero había bastante pero lo destacado era ese era ese cajo realmente fue cuando abrieron este Carolina entonces Mont vendió el cajo y lo compró de los de las de las ¿cómo lo compró? Meitec lo compró uno de los vendedores de y Falito lo siguió bregando pero ya o sea yo lo vendí sin motor ok que compraron el Rollins como tal el Rollins siguieron por el pajillo ese era Sarito en aquel momento todo era All Motors oficial ¿en qué momento dices bueno vamos a empezar a bregar con el Nitro? bueno ahí fue empezamos con pues el Nitro empezamos con ¿cuál fue el otro carro? tantos que había estaba este de tus primeros carros nitrosos ¿cuál fue? la American Lock que es la guagua este la Jenny ahí fue que empezamos a o sea que precisamente te voy a preguntar entonces por la Jenny y fue fue con la Jenny que que todo vamos a hablar de la historia de la Jenny porque yo con toda honestidad cuando era de fábrica no la no la recuerdo porque fue bien bajito en los 90 si yo en la pista no estaba pero este que me puedes decir cuando esa cuando esa guagua salió esa guagua salió esa guagua salió porque esa guagua era de de que el de hecho el dueño falleció pero esa era de American Lock de allá de de Macau entonces pues él en la pista me consiguió me dijo mira yo tengo un carro un carro y yo quiero que tú me la bregues y vino aquí hicimos las de estas y me traje algo para acá y empecé con Garia a bregarla toda ¿qué edad tenía Garia para ese momento? desde el día digamos 20 años o menos si que ya era ya era básicamente casi adulto casi casi realmente los dos hicimos bastante el logro con la guaguita si yo te pregunto quiero ver si me equivoco tú entiendes que la Jenny fue el carro que más exitoso fue de la mecánica de Sarito si o no? si era bastante popular la guagua y era fiel cogía bien y todo que hay de cierto que cuando deciden picarla hacerla medio chasis que de hecho ella fue medio chasis tres cuartos le hicieron tres cuartos tres cuartos ella ella básicamente de tres cuartos para antes que yo no recuerdo que de cierto hay que ese fue el primer chasis que hizo Gaby Chasis Gaby Chasis eso es cierto que esa fue su primera fabricación de un tres cuartos tres cuartos y el bravo de Gaby lo hizo en tres días él le dijo no yo la quiero hacer yo la quiero hacer le dió a los tres días estaba ya la guagua en cuatro gomas del piso y de ahí surgió la Quiles que la hizo también más rápido que ligero ok ustedes no o sea ustedes confiaron la Jenny en un chamaquito porque en aquel tiempo había un nene era básicamente trabajó el papá haciendo thrusters y tenía ya sí pero es por eso pero ya en The Racer Shop se hacían los thrusters y no hacía más otra cosa que no fuera porque el papá se dedicaba a eso pero pero cuando llega sabes tú le confías un chasis a un chamaquito que nunca ha hecho un tres cuartos y salió de la primera ¿qué vieron en Gaby? para poder favorecerlo o sea de tú hablar con él o verlo trabajando tú te das cuenta que ya en aquel tiempo tenía un ánimo y ya ya tenía con una destreza y la tiene todavía como él no la tiene ahora ¿qué? nunca nunca ha atitudido en nada háblame de la Jenny háblame de los logros de esa guagua todas las guaguas cogimos en Asco cogimos un par de eventos en Asco cogió aquí era mucho y en Carolina en Carolina era era buena la guagua y así todo el tiempo tu principio tu principio es denitroso denitroso fue con ella comenzaron con ella con la Jenny pero ya tenías una idea o con tu y Pito Nevarez tirando números para atrás y para adelante no, lo que pasa es que ahí también surgió el otro cajo que se llamaba el Churito que era de de Mayagüez para allá abajo que ahí fue donde realmente uno adquirió más conocimiento para la Jenny y para él fue cuando vino el Wanker que ya eran tres cajos y los tres eran nitroso y el trozo de verga viste como ya uno tenía más conocimiento en todo esto pues ya uno iba más nada segura la Jenny con la Jenny fuiste asco si ¿recuerdas en qué año fue? contra que en aquel tiempo era cuando decían mira eran escogidos verdad la administración no era por puntos era que te escogían mira te vas comiendo si como se destacaba mucho acá de bobería pues ese va para asco este escogía mucho para asco para los eventos nacionales que yo así era pero mientras está la Jenny dándote nombre verdad que sí eh tienes el Junito verdad tienes el Dazzu colorado todo eso está corriendo el timeline está está por allí y aparece un ser humano llamado David Turbo no David Turbo está desde antes por eso pero lo que te quiero decir es que cuando cuando aparece 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 ante mis ojos aparece como un programador háblame háblame de los principios de David porque David comenzó contigo con tu mecánica y él en su programación como se dio esa mezcla de Sarito porque cuando hablemos de eso es que el Wanker tiene sentido bueno me empregaba primero me empregaba con Falito aspiradito nada más entonces cuando empezaba a salir o sea era un cliente de Falito en aquel tiempo al principio se conocía porque David siempre ha sido solo aparte él le hacía amistad con todo el mundo y fulano hace esto pero se iba entonces fue cuando me conoció a mí y yo empecé a crear con el carro de él y y lo hicimos tú y ahí fue donde David se destacó como como se conocen tú y David por la fiebre y salida por eso pero simplemente hablando 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 y un día te dijo ay mira yo tengo un Dazón si somos panas dale para adelante así fue así fue como yo tenía el EG3 el EG3 y como uno dice me hablas del del básquet si del básquet y todo pero mucho arte del básquet ya ya tú y él jangueaban desde el EG3 de tiempo no 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 siempre ha estado en esto entonces él de hecho le gustaba a David le gustaba siempre estar la parte o sea tú eres esto y esto pues yo voy a hacer algo más grande todavía y te da facilidad entiendes ahí fue donde empezó a montar los tubos y tenía unos cuantos de todo porque David sabía también porque ahí estaba como David llega si tú pudieras recordar y tienes ese dato como David llega al sistema de computadoras pero no es complicado porque ahí conocíamos a a a un abogado se llama Franco que estaba que el abogado ese él sabía mucho de la Jartec y tenía todo eso a la mano y se lo propuso David y ahí yo me metí también y ahí fue que él echó para adelante con la Jartec porque fue la primera computadora que él bregaba pero fue de la mano de ese abogado que vendía la Jartec en Puerto Rico la suplía era un suplidor y tenía conocimiento el abogado tenía conocimiento básico de programación si sabía sabía si es porque tú sabes que tú sabes que tú sabes computador 3 y subo el libro y tú lo interpreta a tu manera y lo sacan ¿entiendes? y eso eso David le metió mano y Franco le daba clases bien le decía esto tiene que ser así y él le preguntaba mucho y la tranquilidad de uno querer aprender pues salió eso ¿en qué momento David Turbo te hace un acercamiento para hacer un cajoturbo? bueno lo que pasó es que el cajoturbo el que sea el Nátaly eso era debilito el Dazun exacto que después fue del Turbo comenzó como Nátaly yo compré un amigo de nosotros que era amigo de él también íntimo pero para que David lo guiara yo lo me cariqueaba hicimos como un team un team y así fue que ese carro nació siendo el Nátaly el Nátaly o fue o fue no, primero era de Vilito pero llegó a ser Vilito Vilito y corrió con Vilito ajá si Vilito era el Vilito original original que era pirado también entonces fue hacer Tulo poquito a poco y ahí fue que él se lo vendió al amigo este porque él iba a hacer un de los Mazda estos que se hicieron el que hizo el trejoturbo que yo le conté el motor y todo y ahí fue el que cambió es que esto es escalón por escalón o sea que él iba a hacer un Miata ajá trejoturbo como el Torpedo si así fue ok entonces cuando él viene y te presenta este proyecto de Tulo ¿porque tú le dijiste? no, no porque él él de hecho él todo compraba después que lo tenía todo le vendía a uno mira lo que hay aquí le vendía mano y tú sabes que esto es o sea se le higiene a uno porque aquí no hay nada esto de Tulto aquí no había nada escrito mientras eso está pasando tú tienes lo que a mi entender es el carro que marcó el nombre has tenido muchos carros pero el que llevó el nombre de Sarito a otro nivel es el Wacker bueno sí y te voy a explicar por qué yo recuerdo que cuando David compra el Ashley que pasa a ser David Turbo que ahí ya tengo entendido me puedes corregir no sé si es cierto que el primer tres cuartos de Chassin coge el 7 ya Falito había cogido 7.97 pero era full el primer tres cuartos fue precisamente este este David en el Ashley entonces cuando se habla cuando se habla de David se le recuerda y se le reconoce a David Turbo por esa edad aunque la mecánica es tuya verdad si yo te preguntara o te diría o te dijera Sarito el carro que te puso a ti en el mapa a sonar fue el Wacker o fue el de David Turbo el Wacker el Wacker habló más de tu taller y de tu mecánica porque quien brilló con David fue David en el Dazón que tú eras el mecánico y se da ese fenómeno de que David cuando corres 9.0 nitroso verdad en el Wacker que deciden hacer lo Turbo se repite la combinación de Sarito con David pero suena Sarito con un mecánico en el Wacker porque ya su hijo Gary está montado y era ya un proyecto más como de familia y yo creo que ante al ojo público verdad yo es de los Bleacher yo reconocía a Sarito más en el Wacker que a Sarito con un mecánico en el de David es cierto o falso? me dio más amado y el Wacker que en ningún otro cajo eso fue verdad aparte de que tú llegaste con ese G3 que nosotros estamos acostumbrados a 39.000 líneas de colores y tú llegas con ese carro negro y usted puso esa pieza allí con esos aros aniquelados gracias al dueño el dueño era loco con ese cajo era una pieza si eso es verdad era una pieza era una pieza ya dejando claro que que el Wacker fue el que el que te ¿verdad? el que te representó contéstame una pregunta ¿en qué te divertiste más? aspirado nitroso o turbo? aspirado nitroso te curaste más te curé más porque cuando lo hicimos turbo duró poco pues fue cuando el señor tuvo el problema y todo y pasó a difunto como uno dice y se echó a voto el carro ahora mismo está en Australia que lo vendieron para allá si está cogiendo por allá el carro todavía está allá todavía existe y de hecho tuve la oportunidad de verlo en persona allá en Australia cuando fui en el ¿sí? ¿lo viste? sí lo vi estuve allí hablé con el dueño y estuvimos un buen rato hablando con él perfecto Sarito es casi inevitable que yo separe de la historia a tu hijo Gary de lo que es Sarito Gary comenzó desde chamaquito a chillar goma ¿qué hay de cierto que había un cliente que tenía un R7 y tú salías a probarlo y Gary se enganchaba en la butaca de atrás? eso era así hablame 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 de tu hijo ¿tú sabes por qué? porque Gary 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 tiene con con una edad corta Gary tiene una carrera increíble y más extensa que muchos que llevan años en esto Gary con mira con 14 años él se colaba en Salinas para correr y Reymor López para descanse le daba el chance pero en los eventos de de eventos a eventos Gary tú lo puedes coger aquí porque tú no tienes licencia ¿entiendes? entonces me lo sacaba ¿qué pasó? eso fue cerquita de los 16 años sacó la licencia no dijo nada fui yo para un evento de de rotor y pistón y eso y Gary estaba en la en la fila allá me lo fueron a sacar y Gary lo me ha hecho no me va a sacar nadie porque yo tengo una licencia y lo tuvieron que dejar porque no sabían que él todo el mundo sabía que él era el mejor de edad mira Gary con poca edad chamaquito se medía con los cangris te estoy hablando cogía con los duros desde oye vivo este imán este en par descanses este de la kabuki este este estorcito el Wes el Wes que de hecho hablando con Gary me dice mira yo recuerdo que Wes una vez este yo siendo un chamaquito me toca coger con él y Wes me gana y yo bien molesto bien molesto bien molesto bien molesto busque la manera busque la manera llego a la final en otro evento y me tocó a mi y Gary me dice oye eso es uno de los logros mas grandes porque tu grande tu ganarle a los cangris del momento era era cuanta influencia tuvo verdad tu taller tu mecánica con Gary a tan poca edad ya era ya era casi siendo un chamaquito se convirtió en un adulto si si bueno no es porque sea mi hijo pero Gary es un chofer entiende y razona lo que vas a hacer él no se tira entiende y lo bueno de Gary es que tu le dices algo y él lo analiza deja ver porque él no se agrega porque saben como ahora entonces esto ha hecho la mayor parte de ellos se tire si el cajo se vuelve loco ellos se quieren guillarde es el driver entiende y Gary es una de las que le tira para abajo así quítale quítale porque pierde la cajera que es mejor que perder el cajo entiende y eso él lo lleva siempre asco el asco cogido y le toca el sábado del churao con Sakura Sakura en su pick en su mejor momento y se para este chamaquito fue en el guicho en el guicho guicho time y le lleva le lleva por ir para abajo el yamila jorajito y le mete la mano en el bolsillo y le quita diez mil dólares diez mil pesitos los quito el año se los ganó el sábado cuando se hacía el churao del sábado en arco y se cogía Panamericana domingo no 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 tuvimos suerte todo el tiempo cogíamos bien gracias a Dios tú sabes siempre íbamos con la mente alta de que aquí no se va a perder vamos a ganar vamos a ganar vamos a ganar de eso triunfamos era bueno era bueno era bueno en la luz también entiendes y el cajito que te llamo de guicho que el tin era papote guicho Gary yo David entiendes y lo llevamos siempre el cajo ahí perfecto ese cajo cogía perfecto ese cajo cogió bien sale la sale la quiles la quiles también David Turbo Sarito en el momento en que las tres cuartos estaban ya colándose y haciendo molleros estaba la quiles allí tú me entiendes haciendo las piruetas de ella la guiaba David 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 tiene ese difícil accidente ¿verdad? que casi casi acaba con él se nos va la guagua luego de eso un tiempo después pues David no se recupera y y pasó ¿verdad? pasó lo que pasó pasó mejor vida para Sarito esa pérdida de David ah no eso fue bárbaro para mí no para muchos estábamos aquí estaba en todo sentido porque contra él siempre fue buen amigo nunca nunca peleó con nadie ni discutía ni había ajiña este íntima sino todo era ajiña de los cajos pero David ahí bregaba bregaba al cielo ese ese anuncio del fallecimiento como eso fue fue una tristeza como todo entiendes que uno dice contra fue una pérdida grande porque tú no bregabas con más nadie de hecho hubo un momento un lapso que sí bregaste con Paleta pero eso no duró mucho rápido llegó llegó David llenó el hueco y básicamente hubo un David porque había un Sarito y hubo un Sarito porque existió no pero Paleta al principio venía o sea él empezó conmigo después se hizo bien una amistad con Mikey sí y bregaba allá y es como todo si no eso fue otro mundo pero de eso vamos a hablar ya mismo a la vez que tú hagas algo y a que él haga algo usted empieza la competencia sabes porque aquí yo soy más poco es como la mecánica yo soy más mecánico que tú pero precisamente eso es lo que nos ha llevado hasta ahora la competencia al nivel en el que estamos en este momento Paleta buen amigo también buena persona para descanses eh yo creo que en la mecánica de Sarito hubo un antes y un después y yo quiero que tú me contestes esta pregunta que para mí es bien importante el antes de Sarito y David y el después de Sarito sin David corrígeme a ver si estoy mal cuando David parte verdad si yo creo que la mecánica de Sarito no fue la misma ese hueco que David dejó si si fue verdad al punto que entonces ya para 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 Turbo Sarito fue menguando un poco como que hubo más distancia eso se debió al fallecimiento de David oficial si era difícil era difícil era difícil para ti en ese momento confiar en otra persona que no fuera David ese era el problema que ahora hacía cosas por todo lo mío se lo voy a dar a otro porque yo sé que aquí brincan quick a todo el mundo y lo hacía pero aguantado no era destacado porque yo no recuerdo con toda honestidad yo no recuerdo si tú trabajaste con algún otro programador después de David no porque en esa época yo entiendo que no 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 el copo camador después fue como te dije Jolo el que está en Miami si Jolo Jolo me dio la mano y eso Jolo y Fernandito que fue lo que brigábamos la Quiles cuando David falleció pues estaba Fernandito entiendes? lo que pasa lo que pasa es que como que todo pasó en el momento porque y todo rápido si porque cuando desaparece de aquí verdad pues hermano también la vuelta con Jolo desapareció y con Fernandito también entonces se desaparece eso por la por la pérdida de David grande que tuviste de David y tu preferiste menguar como mecánico a aventurarte con otro programador con los nitroso y eso por acá activaste los nitroso otra vez y déjelos tu los quietos hasta que apareciera alguien que yo pudiera confiar o decirle todo entiendes? pero como todo es cierto competir aquí no hay más nada hasta el sol de hoy ajá 2022 nadie llenó los zapatos de David no? o sea estamos hablando 25 20 años whatever 25 más 25 después después yo miro la historia y yo digo wow hermano Sarito después de David Turbo no brigó con nadie si yo brigó solo con Gary Gary aprendió a la brava a Procaramal y todo y ahí pero que ya en lugar que se lo han llevado estaba así apartito pero él siempre aunque sean los cajos de calle ahora mismo el eje 7 que está el de Tolimoto que lo tenemos allá cajito aspirado normal pero la cosa es estar entiendes? no se es el más rápido pero estamos fue algo que tu preparaste o sea que tu querías que eso se quedara de esa manera y de yo quiero saber yo quiero saber si en ti todavía existe ese sentimiento old school de ser leal si de la lealtad porque 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 muchos hay muchos programadores muy buenos exitosos bastante pero todavía el sol dejó y no has encontrado en quien confiar no no es que esto es esto aquí es quítate tú para ponerme yo y tú es que se te pega aquí es aprender over y después se va y te dejó aprendió lo tuyo y después allá se crecen como lo ha pasado con muchos clientes que tengo y no me da coraje porque todo el mundo quiere superarse viste pero hasta ahora me da lo mismo porque como tengo a Gary y además ya por la edad pues ya yo me he quitado bastante este porque esto es una obligación sabe por tus manos oye con virtudes y defectos y no vamos a entrar en detalles de quien se fue quien no vino pero pero hay algo que mencionar por tus manos por tus manos salió Mikey se desarrolló Gary Paleta David se desarrolló también como programador porque se programó porque había un mecánico que lo vaqueaba pasara lo que pasara a la hora que fuera abrimos el motor los que paramos y íbamos parando bueno cuando se le hacía algo él se daba cuenta si ese que le hicimos mejoró o no mejoró Freddy Marshall Freddy Marshall vuelo también que ese básicamente se crió aquí eh tenemos que hablar de alguien como como verdad que públicamente lo ha reconocido en varias ocasiones Leco entonces entonces si se me queda alguien me lo puede decir verdad yo creo yo creo que yo creo que es un grupo de personas que están activas en el deporte verdad con gustos diferentes pero que todavía hoy día siguen siguen para adelante reconocen que salieron de las manos de Sarito cómo te hace sentir eso hoy día fíjate me siento bien porque han progresado o sea estuvieron aquí se fueron pero han progresado han seguido para adelante y yo cuento entiendes como yo digo se fueron discípulos míos entiendes y aprendieron bueno porque yo no les enseñé vale yo no tenía secreto con ninguno de ellos ni escondite todos aprendieron lo que era entiendes mira a Mikey Mikey un máster ya con cualquiera que se ponga entiendes y en ese yo confío a veces la gente pega millones digo no no yo me siento bien al verlo ganar a él porque yo sé que eso es parte de lo que aprendí en casa le está dando continuidad porque hoy día el killer lo brega él sí por eso entonces hasta cierto punto tú puedes pensar y decir mira es que es que hay una continuidad en esto no todo es malo siempre hay una que una chimería y bobería pero familia es familia y eventualmente pues se encuentran fíjate el killer coge formidable y yo lo veo siempre se me salen los ojos mira que chévere y todo pero siempre hay alguien tirando fuego si son los terceros que sobran pero que tú quieres yo no le puedo enseñar lo malo a él ni a él ni a nadie que haya estado aquí entiendes al verlo yo me siento a tomar agradecido entiendes de todo eso ya tú sabes si nos ponemos a mencionar el carro hay un carro en específico que yo quiero que tú me hables de él si está la Carlito Güey que también fue a Asco hay muchos que han pasado por tus manos Carlito Güey también ganamos el campeonato en Asco lo ganamos también hay hay un carro que yo recuerdo fue el primero que yo vi estoy hablando de lo que yo vi no estoy diciendo es el primero pero con un motor peripheral twin turbo la malvadita ah esa fue de dónde salió la idea de hacer un motor peripheral 13B con dos turbinas eso lo primero es que con eso no iba a coger los mecánicos los generales que hay aquí esto es teada me dijeron a mi mira eso no iba a coger porque la idea es aquí todo el mundo es como el mono entiendes si tú tienes esto es muy usado por la mano eso los motores turbo periferas no van para ningún lado eso yo lo he oído en 20.000 master me quedo caña yo no puedo discutir eso la monté con Gary la montamos twin turbo y la guagua hizo apenas 40 libras apenas 40 libras cogió este 7.4 entiendes lo que pasó fue que las turbias todavía eran o sea para aquel tiempo eran muy débiles y la sacó de vez y todo pero ahora con lo que hay nuevo ahora lo que pasa es y de ahí para allá fue que todo el mundo salió twin turbo y todo porque eso no lo había hecho nadie entiendes pero siempre hay alguien que que le contradice a uno las cosas entiendes pero los primeros fuimos nosotros te gustaba experimentar con ese tipo de invento no cogía bien la guagua está todavía que posiblemente si no la sacan twin turbo algún día la van a hacer porque saben que eso lo cogió bien entiendes y cuando aquello todavía es turbia tan buena como ahora entiendes me contestaste ahorita cuál de las dos épocas te gozaste más si las aspirados nitrosos o los turnos me dijiste que los aspirados nitrosos si fuéramos si fuéramos a dividir la época del 66 hasta el 90 y del 90 al 2000 cuál es tu época favorita no del 90 para acá porque es como todo del 90 para acá todo esto fue que fue cuando estaba no más con el que año fue cadero Carolina ahí eso era todos los miércoles todos los sábados eso era una repetición ahí se cogía todos los días como uno dice tuviste la oportunidad de trabajar con Torpedo en aquel tiempo un proyecto ambicioso de David Turbo un antojo loco el Torpedo que lo hizo fue Iván Faybegla Iván Faybegla fue el que hizo este cajón chévere el cajón fue un bótate lo que pasa háblame háblame de tu historia con los 20B cuál fue el primer 20B que tu hiciste el primero fue el de Gicheland Duhal que es el que va a salir ahora otra vez lo monté en 3B ok y cuando me hablaste ah no lo monté en 3Jotores por eso tú me estás hablando entonces del que el que Gary se volcó en el ajá ese cajón X-men que era X-men pero antes de ese él tenía el otro otro G7 igualito que eran 3Jotores 3 Turbinas Perífero pero nunca cogió bien porque cogía las Turbinas y las las sacaba ¿me entiendes? date cuenta que al principio cuando tu lunetic tenía las turbinas chiquitas esas no dieron no dieron pie con bola con eso no dieron pie con bola que tu recuerdes ese primer 20B3 Turbo que llegó aquí porque después después de tarde llegó el de Jorlin pero los primeros fue él después fue el de Virito que yo lo hice después fue él el del Torpedo ok Virito llegó a ser el del T3 Turbinas también no normal ese era sencillo ¿verdad? sencillo 3Jotores el primer momento que yo abrí aquí en Puerto Rico que lo abrí yo fue ese el de Virito y el Torpedo fueron 3Jotores en aquel momento ¿por qué los 3Jotores no dieron éxito? hasta que siguen dio el paro sí, sí son dos cosas muy distintas porque no había echado para comparar tus olvidas buenas tú lo podías comparar a Sigel con nosotros porque él lo montaba todo nuevo y tenía las facilidades y era buen sabía y sabe pero él estaba en mejor posición que nosotros ¿entiendes? que la vigue todo no no se podía punto es justo ante los ojos de Sarito comparar esa época de antaño con la época moderna ¿sí o no? bueno depende como tú lo mire ¿entiendes? porque la date cuenta que en los tiempos de antes no había la facilidad que hay ahora ahora cuantos torneros le meten manos antes no había más que uno uno había que buscarlo y entonces no había facilidades ahora no ahora hay facilidades para todos ahora el que queda su carro lo hace de un día para otro ¿entiendes? después que estén el chasis todo lo venden has estado ausente bastante tiempo de verte activo en la pista ¿sí? si trabajas uno que otro trabajo que te traigan a tu casa te he visto un poco ausente tu mecánica en cuestiones de asuntos promocionales entiéndase entiéndase resultados números récords zarito pues no no suena pero hay algo que me llamó la atención este último evento de los aspirados vive apareció apareció una máquina que por más de 10 y pico de años estaba desaparecida y era un juguete de tu taller oficial el Danielito Danielito Freddy Marchand de alguna manera consiguió adquirir ese carro Freddy Marchand es un hijo tuyo y ese carro regresa a manos y entonces veo coge lo mismo y veo y veo y veo que como que te activo que que tiene de especial ese carro todos los sentimientos de uno al verlo tanto tiempo y ver ese carro era ver a David entiendes de quien era ese carro era de creo que de un cuñado de David ese carro primero era de de papote el que trabaja de papote Jimmy Bo ajá papote se lo vendió al cheno de David que es Danielito te hago una pregunta ese Dazun no tuvo papote después del eje 3 azul o antes por ahí por ahí ahí lo tuvo después después del eje 3 azul después se lo vendió a este rápido que quiso hacer el eje 7 exacto y ahí fue que empezó o sea que ese ese carro tiene un valor sentimental bastante largo entonces veo veo en el tiempo que he estado acá le opinas a Freddy Freddy te consulta está como que bien activo yo lo oriento y todo y quiero hacerte una pregunta es ese carro ajá el que va a coger azarito y lo va a poner en la pista en los bleachers a ver cajeras otra vez puede ser lo más seguro lo más seguro porque es el más que tengo ahí a la mano eso define una cosa en ti los aspirados me gustan te gustan los aspirados pero eres un tipo leal es mi carro es de mi calle lo tiene Freddy está aquí aunque la mecánica y los cantos no me importa pero yo quiero estar cerca de este proyecto porque este proyecto me trae recuerdos como yo le dije a él yo no puedo ahora mismo por las condiciones mías yo no puedo estar ni debajo del cajón ni meterlo pues yo lo oriento y todos todos los que lo aprecian a él ah pues yo hago esto y yo hago esto y todo el mundo eso es como un tipo entiendes que yo no puedo decirlo eso lo hice yo no te sorprendió que cogiera básicamente lo mismo que cogió como si no hubiera pasado como si no hubiera pasado ¿en donde estuvo ese carro guardado? en la Jaguar en la Jaguar de Puerto Rico estaba en el garage donde el jefe tiene los carros de él privados ahí estuvo ya más de 15 años ahí se conservó igual no pasó nada sí porque lo tenía tapado él lo sacaba lo lo empiaba Danielito el dueño lo metió otra vez y así por el estilo y así estuvo 25 años guardado ah sí y apareció Freddy Marshall como si nada aquí llegué con el cajo que era el Danielito ahora es el Mr. Balancing ahora es el Mr. Balancing eso es así coge, coge, coge el cajito coge mal el cajito coge mal aquel domingo cogía por lo menos 9-0 los cogía o 9-1 los cogía que pasa es que muchas cosas viste influyen en eso pero llegó a donde estaba acabando el primer día ¿entiendes? y Freddy me encanta me encanta me encanta verte hablar de él porque porque te veo te veo con fiebre te veo enfiebrado te veo ahí con ánimo no es bueno el cajito es bueno el cajito es bueno el cajito es bueno en todo Gary con su eje 3 que va peleando con él unos pocos de años el cajo está guardado en colosal está con buen ánimo sería la excusa perfecta para que Sarito se de un viaje por Lando a ver a Gary y yo no he ido últimamente porque he estado en el hospital y haciéndome cosas siempre que hay un evento estoy yo en otro evento acá aparte y no he podido ir pero esperamos eso esperamos eso meternos otra vez él lo va a hacer poquito a poco pero él llega yo sé que las revoluciones van bajando yo sé que tus condiciones médicas ya no te ya no te permiten las habilidades y las agilidades que había en un principio las enyangotáculos se daba antes ya no se las da uno pero no dejas de ser un fiebre ah no de hecho eso es sueño con los otros la vida yo llevo con los más de Navajo llevo 50 años y estoy en el 62 pregando con toda clase de cajos ¿me entiendes? para el 62 para el 64 que todavía no me ha sacado ni licencia casi el primer cajo mío fue un bojo que papi me lo trajo empielado ajénalo porque eso es lo que hay y le metí mano lo saqué prendiendo y todo bien chévere ¿me entiendes? desde ahí pues me gustó ese seguí hasta el sol de hoy hasta el sol es para darle fuego Sarito hay tantas anécdotas ah no eso era así eso se tiene que sentar uno aquí pero creo que lo más importante es documentar ¿verdad? esa historia reconocer tu intervención en la historia de los rotativos ¿verdad? como uno de los primeros primero y y te agradezco la oportunidad que me das de poder compartir con todos los fanáticos ¿verdad? este esta esta historia tuya de la A a la Z me llama mucho la atención que 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 con David se haya ido Sarito una parte de Sarito se fue con David mira que cosa y y preferiste preferiste ir menguando poco a poco y y y virar para atrás bien bien pudiste haber dicho mira escojo a otro programador y sigo para adelante como los proyectos y tu lealtad a David no te lo permitió y y y ese mejor te va hacer neutro como uno dice haciendo cositas leves porque no se a mi que me tiene ahora activo es el Marshall y Gary allá a Orlando si el Marshall te tiene jurado acá y Gary y tengo el de Gary la vez que no he podido ir pues estoy loco por ir para allá para ver el cajito congeladito el G7 el G7 el G7 está bonito el gris eso es como todo entonces llega ya llega el momento donde te ocupe gracias gracias por darme la oportunidad de sentarme contigo de verdad que me siento honjado que me hayan dado la oportunidad que me hayas recibido a tu casa gracias que hayas podido verdad compartir con toda esta cantidad de fanáticos la historia de Sarito verdad ok ya me tocará por ahí seguir investigando hacer otro documental más moderno próximamente me estoy sentando con Maggie Palacio ah bueno ya tuve comunicación con él esa es mi parte y de seguro me añadirá más historias entre ustedes que coinciden verdad que si y que bueno que bueno que agradezco mucho y también tengo que agradecer a todos esos fanáticos que han sacado tiempo de sus vidas para escuchar esta entrevista verdad este con Sarito me da la impresión que fue una muy buena y aprovecho verdad para invitarte a que te suscribas al canal dale a la campana para que te lleguen esas notificaciones que todo el mundo anda buscando y aquí queda debidamente documentado para StreamTrackFotos y para su enciclopedia Sarito Maizona Sarito Maizona Sarito Rezi gracias Jaro igual dale para adelante lo hicimos